Yo sin tu amor me volvería loco Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo si me faltara tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Y tú no quiero vivir la vida sin tu amor Y tú no querías, algo no lo sabes, y así te lo sabes Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque no quiero vivir la vida sin tu amor ¿Cómo haré para sacarte de mi mente? ¿Cómo haré para sacarte de mí? Sabes que te quiero con toda mi alma Y de tan solo pensar que no estás me siento morir Ay dime cómo tengo que hacer para poder convencerme que tú ya no estás aquí conmigo De tan solo pensar que no estás De tan solo pensar que te has ido se me destroza el corazón Y a los cuatro vientos grito Vuelve a mí Quiero que comprendas que te necesito Si no estás aquí conmigo me siento perdido Sin tu calor ya no sé lo que voy a hacer Regresa pronto porque sin ti yo me siento perecer Ay dime Ay dime cómo tengo que hacer para poder convencerme que tú ya no estás aquí conmigo De tan solo pensar que tú ya no estás De tan solo pensar que te has ido se me destroza el corazón Y a los cuatro vientos grito De tan solo pensar que tú ya no estás aquí conmigo Y a los cuatro vientos grito 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 Oye perdón Creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos De tus besos De tus labios Ayer amantes Y ahora somos dos extraños Perdón La culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces hace trampa Ayer te tuve Y ahora de ti Y ahora de ti No tengo nada Explícale Explícale las veces que dijiste que me amabas Y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaban Explícale el motivo de las noches y los días Que juraste arrodilladas que había quien querías Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes prisioneros Que los amores cobardes Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste, dime, tienes que entender, no soy perfecto Solo quiero que comprendas el dinero contra todo, pero no en que el sentimiento Ve y grita de las noches de pasiones y delirios y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes prisioneros, que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste, dime, no me dejes solo en este aviso Yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste, dime, tienes que entender, no soy perfecto Solo quiero que comprendas el dinero contra todo, pero no en que el sentimiento Dile a ese a quien amas, que ayer fuimos luz y sombra Que la carne se entrega, y el alma no se compra Dile que también me amaste, dime, no me dejes solo en este aviso Yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste, dime, tienes que entender, no soy perfecto Solo quiero que comprendas, que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento Pero nunca el sentimiento Dile, dile, vete y dile Separados, ahora solo estamos, separados, no hay nada que nos unan Separados, tan solo quedan ya, recuerdos de un pasado Quedan las promesas, todos los juramentos que hace tiempo nos hicimos tú y yo Y un gran silencio, que mata el tiempo Quedan solamente, reproches y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos del amor, se pierden en nada Separados, separados, separados Ahora ya no queda nada, nada, ahora ya se pierden las miradas Y somos como extraños, al mirarnos, ahí separados Separados, separados Separados, separados Ahora solo estamos, separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos, separados No hay nada que nos unan Separados, separados Ahora nos perdimos Lentamente Ya todo está firmado Soy la morena Te tengo en la mira Y te voy a lastigar No me voy a escucharla Después de tanto tiempo fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, yo lo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separara Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Llévame contigo a donde tú quieras ¡Ah! ¡Ah! Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo, nuestro amor No sé cómo decirte, que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña, es difícil repararlo Hay muchas heridas, que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez que repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución, es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez que repararlo Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir, algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló ¡Sacuelo! 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 Que tiene arena, arena nueva ¡Vámonos! ¡Rica! ¡Rica! ¡Rica arena! Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló Y es que no puede ser mamá Sacúdalo, que tiene arena Porque el amor otro sitio voló Con el amor otro sitio voló Con el amor otro sitio voló Y es que no puede ser mamá